Lleva a Longoria, Longoria sorprendió a los asistentes a un programa de televisión al salir con almohadillas de relleno en el trasero. Ella rapeó y bailó el famoso twerking al ritmo de la canción de Anaconda de Nicki Minaj. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.